Como si nada, no se tapen, en el centro, acá, acá, y no más, y les están apuntando. Están apuntando, apunten, saquen, todavía no disparan, apunten, atentos, con toda la energía, disparen, ¡vamos! 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 ¡La topeta! ¡Bum! Toma, ah, 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 ah. Arras en cercaicka de las colchones disparando. Cuenta, sor, amanten al fondo. ¡Bum! 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 ¡Stopecante! ¡Buh, ba! ¡Bah! Gracias.